Si quieres sentirte con superpoder usando Nomad School, quédate a ver este vídeo porque te voy a contar unos cuantos trucos y consejos que te van a hacer la vida mucho más sencilla en Nomad School. Seguramente te haya pasado, a mí sí, que estás esculpiendo y de repente se te va la simetría, arrastras el dedo y todo ese trabajo que ya has hecho lo tienes que volver a repetir. Pues hay una forma mucho más sencilla para solucionarlo y es un clic. Vente aquí al menú de simetría y aquí nos aparecen estas opciones que nos permiten clonar en espejo de un lado a otro. En este caso voy a usar de derecha a izquierda y ¡pum! Listo, ya puedo seguir y no aparecer más densidad. En Nomad y en cualquier otro software de 3C estamos acostumbrados a usar los mapas alfa, estos en blanco y negro típicos, para añadir detalles a nuestros modelos. Pero con este truco te quiero enseñar cómo usar una herramienta secreta de Nomad para crear unos detalles mucho mejores. Vamos a aprender a usar los mapas de altura en Nomad. Vamos a crear uno súper rápido. Voy a hacer una especie de tornillo que es un detalle habitual que se suele usar. Una vez hecho simplemente vamos al menú de depurar o debug y acá abajo nos aparece la opción de mapa de alturas. Al activarlo se nos pone la escena a escala de grises y ya podemos apreciar cómo tiene esa sensación de profundidad. Ahora lo capturamos. Puedes hacerlo como quieras, pero que siempre sea cuadrado. Y lo cargamos en un pincel y lo probamos a ver qué tal. En Nomad no tenemos la opción de poligrupos o poligrups como en ZBrush, pero te voy a enseñar en este truco cómo puedes simularlo dentro de Nomad y así poder tener más flexibilidad a la hora de modelar tus personajes o cualquier modelo. Para ello vamos a usar las capas. Es una herramienta muy potente dentro de Nomad. Aquí podéis ver que tengo varias creadas, cada una con una parte del cuerpo. Si la selecciono y le doy a más color, que es donde está la clave, se mascara esa parte. Para replicar esto simplemente crea una capa de tu modelo. Pinta con un color la parte que quieres que sea del grupo aislado. Para los demás grupos simplemente repite el proceso. Crea una capa y pinta. Simplemente cambia de color y para que sea visualmente más fácil reconocerlo. Ahora para enmascarar esas partes usa más color y listo. Y pum, ya tienes poligrups en Nomad. Bueno, más o menos, tú mentiras. Existen dos formas de clonar objetos en Nomad, pero en este truco te quiero contar sobre todo la de instanciar. Con esta opción no solo duplicamos el objeto 3D, sino que se mantiene vinculado al objeto original. Cualquier modificación que hagamos en este se repetirá en el otro. Esto tiene un sinfín de posibilidades. Como te podrás imaginar, gracias a esto podemos modelar un personaje y posarlo y seguir modelando y haciendo ajustes sin preocuparnos por la simetría. Es realmente potente. En un próximo vídeo te explicaré muy bien cómo puedes crear un personaje completamente posable usando la simetría e instanciar. Para el siguiente truco iba a dedicar un vídeo entero, pero creo que te lo voy a regalar aquí. Porque creo que va a ser un truco muy útil si estás empezando en Nomad. Este truco va de cómo unimos piezas en Nomad. Estamos acostumbrados a usar voxel y unir y después ejecutar el voxel, pero eso nos destruye los detalles siempre. Desde la última versión tenemos disponible la función boolean, que incluso la hayas podido ver. Bien, pues gracias a esta nos permite unir piezas de diferentes resoluciones sin que se nos vaya todo al traste. Es muy fácil. Seleccionamos las piezas que queremos unir y nos aparece aquí arriba la opción boolean. Le damos y seleccionamos boolean otra vez. No voxel. Y voilà. Ya tenemos una unión perfecta sin que influya en los objetos por separado. También la podemos usar para crear contresente piezas, simplemente apagando el ojo de la pieza que queramos, que sea la que produzca el corte y listo. Además, la función de recortar o trim también tiene esta opción de boolean integrada. Podemos elegir la resolución y hacer cortes perfectos también. Este truco tiene un uso mucho más concreto, pero creo que está bien que lo sepas y te puede venir muy bien en muchas ocasiones. Como sabes, podemos crear repetidores de piezas en nó y podemos usar la función espiral, pero no nos permite mucho control sobre ella. Si queremos, por ejemplo, crear una escalera de caracol, vemos que no nos deja crear esa separación para dar la forma de espiral. Simplemente se gira. Para solucionar esto, simplemente añade el objeto dentro de un grupo y volvemos a intentar separar el hot. De esta forma, el repetidor sí que nos deja crear esa separación y crear esa sensación de espiral con nuestros objetos repetidos. Espero que todos estos trucos y consejos te ayuden un poco más en tu camino con Nomad School y te hagan la vida mucho más sencilla y cómoda. Si te ha gustado y te ha sido útil, revienta ese botón de like, suscríbete para más vídeos de Nomad School, apoyar el canal. Yo soy Víctor, gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente.